Pepe Martín, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Calle Teat Yoga hoy para hablar de minimalismo, sostenibilidad y un montón de cosas interesantes que yo sé que nos vas a contar y que estoy seguro de que va a ser. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues estoy muy bien, no me puedo quejar. He terminado mi jornada laboral, por así decirlo, he hecho deporte, me estoy tomando un té y aquí estoy con vosotros, así que no puedo estar mejor. ¿Has estado antes en una plataforma de yoga? Porque tú das charlas por toda España y seguramente que internacionalmente también, aunque no lo sé. ¿Pero has estado en algún foro de yoga alguna vez o no? En la vida, de hecho lo comentábamos antes, que has puesto el story de viene Pepe y yo lo he reposteado y he visto el siguiente y dice hablaremos de minimalismo, sostenibilidad, ritmo de vida y tal y luego había otra cosa que no entendía nada y he dicho, pues no sé si eso lo va a hablar conmigo pero bueno, pero yo voy, ¿no? Pero yo voy, yo voy, a mí tiene que ser sencillo quitar. Sí, son los conceptos de llamas y ni llamas del yoga, que son cosas como ahimsa, que es la no violencia y cosas, la satia, la veracidad y todo esto, ¿no? Que además hoy quiero hablar contigo de todo esto aplicado al sector textil, que es donde tú más te mueves y bueno, pues de esto vamos a hablar. Es muy curioso porque Pepe y yo nos conocimos en un foro de emprendedores, que yo tampoco solía ir antes a foros de estos de emprendedores, pero me llamaron porque tenemos un amigo en común para hacer un poquito de yoga antes de las sesiones y salí antes que los dos primeros ponentes, que eran Pepe y su socio Víctor, que ahí me enamoré de los dos, pero más de Pepe. ¿En serio? ¿En serio? Sí, así fue, así fue. Yo debo decir que esa charla no fue mi mejor charla, porque la había dejado con una novia dos días antes, entonces estaba un poquito jodido, pero bueno, se salvó, se salvó. Son de estas veces que tu cabeza está en otro sitio, lo que pasa es que el speech ya te sale solo porque te lo sabes, pero tu sensación es rara porque tú mentalmente estabas en otro lado. Totalmente, y esto, a mí me gusta escuchar artistas y leerme biografías de artistas, deportistas y tal, y dices, da igual, te concentras, haces tu trabajo y te vas a ir ahora al hotel. Pues esto igual, pero me fui a mi casa a correr y a dar un paseo por el retiro, o sea, no me fui a llorar a ningún sitio. Sí, a mí me ha pasado dando clases de yoga, que he dado clases de yoga en todas las situaciones y mi mente estaba en otro lado completamente y alguien se te acerca y te dice, ¡guau! ¿Qué clase más buena? Y dices tú, joder, pues agradecido que me quedo yo porque, madre mía, cómo estaba, ¿no? Sí. Bueno, chicos, traemos a Pepe porque Pepe es el fundador o cofundador de, entre otras cosas, de una marca textil, una marca de ropa llamada Minimalism Brand. Luego os pondremos todos los enlaces por aquí. Y voy a hablar un poquito yo, nada, un minuto, Pepe, y enseguida te empiezo a preguntar ¿por qué a mí me gusta cuando yo conozco a Pepe, a su socio Víctor y el concepto de Minimalism Brand? ¿Por qué a mí me gusta? Pues fijaos, yo llevo mucho tiempo, muchos, muchos años, pero más de, bueno, dos décadas diría, por ejemplo, yendo a Biocultura, que son exposiciones donde se habla de, bueno, donde hay expositores que hablan de o que venden ropa, alimentación, bueno, de todo, ¿no? Biocultura. Pero claro, pásame una cosa, que yo iba allí con una amiga que se llama Carmen, que era perito de cultivos ecológicos. Y yo le decía a Carmen, oye, Carmen, ¿por qué los cultivos ecológicos, por qué la alimentación bio es tan cara? Porque ella estaba dentro del sector y me decía, no lo sé. O sea, ellos defienden unas ideas y no lo sé, ¿no? Y luego, por otro lado, vi un documental de un fabricante de papel. Entonces, la fábrica la tenía dividida en dos y en una hacían papel normal y en otra hacían papel reciclado. Y entonces, una de las chicas que está haciendo el documental con este hombre le pregunta, ¿por qué el papel reciclado es más caro? Y entonces el señor dice, no lo sé, porque nosotros la fabricación la hacemos igual. Y lo enseñaba. Y luego, el tema de la ropa de algodón ecológico pasaba lo mismo, ¿no? O sea, yo decía, me quiero comprar una camiseta blanca y me costaba 50 o 60 euros. Y para finalizar, lo que venden ahora como antideslizantes para yoga sostenibles, que son de corcho y cuestan 80 o 90 euros, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido en mi mente una cosa que decía, ¿pero por qué lo que es bueno tiene que ser más caro, no? Y cuando entré en vuestra web, en minimalismbrand.com, es una de las primeras cosas que vi. Y lo de los productos sostenibles no deberían ser, por lo menos hay igual, no sé cómo era el titulito. Asequibles. El término es asequibles. Asequibles y tal. Porque al final parece que solo es sostenible para unos pocos, ¿no? Pero para mí la sostenibilidad está en la producción y en el consumo, ¿no? Y en el consumo hablo del fabricante. Ya te dejo hablar, ¿eh, Pepe? Del fabricante y del que compra ese producto que se ha fabricado. Entonces, Pepe y su socio hablan de su marca y dicen, nos vamos a traer la producción de nuestras carteras y no sé qué cosa más, que no la recuerdo, no sé si eran las camisetas, todo, era todo, a Madrid, a España o a Portugal, cerquita de nosotros. Y yo os hice una pregunta, ¿quién va a asumir ese sobrecoste? ¿Por qué os va a costar más fabricar en Madrid que en la India, por ejemplo? Y me dijisteis, lo vamos a asumir nosotros. Y entonces dije, vale, esta gente no solo tiene una idea, no solo tiene un concepto, sino que, ole, lo llevan a cabo, ¿no? No sé, cuéntame algo. No tengo ninguna pregunta, pero es así como lo ves. A ver, enlazado con esa frase es que si hay una frase que en algún vídeo hemos hecho con campañas como Residuo Textil Cero, que es que cada vez que el transportista entrega un pack de camisetas o sudaderas, recoge ropa para reciclar o donar la ropa que tenga el cliente. Luego te voy a preguntar sobre ello. Pues ahí hay una frase que en el vídeo nos salió natural, que Víctor, que es mi socio, que es un genio, le dijo, es que si tus principios no te cuestan dinero, son solo ideas, ¿no? Y bajo esa premisa nosotros dijimos, venga, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué comprar algo que no es sostenible, que no se utilizan abonos orgánicos, que no está certificado, que dura muy poquito en el tiempo, que al final el principal problema que tenemos con la ropa es que está para un consumo demasiado rápido? El tema de la fast fashion, hemos crecido con ello. O sea, no estoy culpando a nadie, ¿no? Es parte del desarrollo que hemos tenido en la industria de la moda. Y ahora llega otra cosa, ahora llega otro momento en el que tú y yo y la gente que nos está viendo se plantea cosas. Quieres saber cómo se fabrica, quieres saber cuánto le puede durar una prenda, quieres saber qué certificados tiene el algodón que trae, qué diferencia hay entre el algodón orgánico y el algodón que no es orgánico, qué impacto tiene esa prenda al fabricarla, ¿no? En volumen de energía, vatios, agua, incluso si lleva plástico alguno de los productos, ¿no? Y nosotros todo esto lo llevamos a la web y dijimos, oye, vamos a intentar pasito a paso resolver estos problemas, damos esa información al cliente. Y son decisiones que creo que son normales porque nosotros como empresarios y como clientes tenemos responsabilidades. Yo como cliente cuando compro una marca tengo el poder de decidir qué es lo que quiero comprar y también como empresario puedo decidir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Esa es mi apuesta de valor y luego el cliente o la clienta lo compra o no lo compra. Pero yo es que no creo en otra cosa. O sea, yo no estaría vendiendo camisetas a 3 euros y sintiéndome orgulloso de haber vendido hoy 200 camisetas, por ejemplo. Entonces, bueno, para mí es sentido común. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que para mucha gente no. También nuestra apuesta de valor, ¿no? Ya que montas algo, monta algo que te flipe y que vienes, oye, que te divierta, ¿no? Y que tú me digas, Pepe, llevo 6 meses con la camiseta, la utilizo para hacer yoga, tal, y va perfecta. O sea, pues yo ahí estaré orgulloso y diré, mira, pues hemos hecho un producto que funciona muy bien. Y los primeros clientes somos nosotros, que al final nos empezamos a hacer una marca para nosotros y resulta que hay miles de clientes que les gusta el producto. Para situar a la audiencia, Minimales en Brand, sois Víctor y tú, y empezáis a fabricar carteras, pero ahora ya hacéis, bueno, lo llamáis básicos para hombre y mujer, y básicos es camisetas, sudaderas con capucha, sudaderas sin capucha, ropa interior, mochilas, ahora ya pantalones, calcetines. Cortes, gorros, bufandas, guantes, vienen bañadores ahora para la época de verano, vamos a hacer joggers, que ojo los joggers, Jorge, no voy a quedar yo en eso, los joggers para hacer yoga van muy bien. Ahora mismo con jogger no sé a lo que te refieres, pero... Es como un chándal, yo lo llamo chándal, lo que pasa es que el equipo, Jesús sobre todo, que es más joven, analiza las tendencias y los chavales jóvenes llevan joggers, que es un chándal toda la vida para ti y para mí, pero se llaman joggers ahora. Vale, bueno, nosotros vamos de corto, ¿eh, Pepe? Normalmente. Vienen joggers cortos también. Entonces, vale, entonces vale, ya tienes aquí, por lo menos, bueno, yo voy uniformado, ya lo sabes, además de Pepe he hablado mucho a la gente del curso y en YouTube, pero vamos, yo voy uniformado. Vale, entonces, empezáis a hacer ropa. Un monoproducto, la carterita, sí. O sea, la cartera es un juego, ¿no? Víctor y yo, Víctor sabe mucho de empresas, yo tenía una agencia de marketing y sé bastante de marca y voy aprendiendo cada día, que nadie crea que esto es algo que sabemos todo y dijimos, oye, vamos a montar algo, ¿no? Montamos un e-commerce, vamos a empezar, yo llevaba seis años pegándome con e-commerce, haciendo e-commerce para clientes y dijimos, venga, vamos a probar. Víctor tenía la parte más de negocio, yo tenía la parte más de marca y gestión de e-commerce y empezamos vendiendo las carteras porque en Estados Unidos se estaba vendiendo muy bien. Vendimos unas 25.000 en un año y medio aproximadamente y dijimos, oye, esto no tiene sentido que solo sean carteras. Empezamos a crear un montón de contenido en el blog, explicábamos cómo facturábamos, cómo fabricábamos, cómo estábamos montando el proyecto. De ahí derivamos al segundo accesorio, que yo estoy enamorado, que son mochilas, porque a mí me flipan las mochilas, hicimos una mochila, que la primera mochila que hicimos, o sea, la que hacemos ahora, que ahora viene con poliéster reciclado, está termosellada, ahora es un mochilón, la primera noja, sí, entonces, bueno, es lo que hay. Hay que empezar por algún sitio. Hay que empezar por algún sitio y luego poco a poco dijimos, oye, vamos a crecer. Metimos ropa, empezamos con textil, camisetas para hombre, sudaderas, ropa interior, nos pedían, había un comentario típico en redes sociales, de, oye, el minimalismo no es solo para hombres, y dijimos, esto es una señal, hagamos minimalismo para mujeres, entre comillas, que al final es ropa básica útil para el día a día, lo que vendemos, eso sí, con una serie de certificados, con muchísimo cuidado donde se fabrica, cómo se fabrica. Te voy a preguntar por todo esto. Pero son básicos, o sea, son calzoncillos, son tangas, son bragas, son sujetador, una camiseta que puedas utilizar con un jersey o como la llevas tú. Entonces, ya pivotamos también a moda de mujer, y ahora poco a poco vamos metiendo catálogo, y vendrán cosas nuevas fuera del textil. Vale, lo dejas, vale, vamos a ir con el textil, ya me has dejado el, porque yo soy cliente de minimalismo, y ya me has dejado ahí con la miel en la boca, pero... En mi trabajo también, Jorge, en mi trabajo, es lo cierto. El cliffhanger. Vale, entonces, ¿cómo es la fabricación, Pepe, de, por lo menos de camisetas, sudaderas, y todo esto? Mira, pues nosotros... Nosotros teníamos un conflicto personal con el tema de fabricar en Bangladesh, aunque fabriques en Bangladesh, eso no quiere decir que esté mal fabricado, ¿vale? O sea, puedes tener certificados GOT, puedes tener certificado cotton 100% estándar, que es el más elevado a nivel de algodón orgánico, porque tienes más del 95% de la pena de algodón orgánico, pero claro, a mí me gusta ver las condiciones de trabajo de la gente que trabaja para nosotros, y hubo una oportunidad de ir a Portugal con un comercial que nos dijo, oye, estáis haciendo camisetas, ¿qué más queréis hacer? Y esa típica llamada de iluminados. Víctor y yo somos dos iluminados, en plan, que esto queremos que sea una empresón donde tú entres, una empresón, no se entiendan, donde tú entres y puedas comprarte desde un calcetín hasta un gorro, pasando por todas las prendas que lleves encima, ¿no? Y fuimos a Portugal, en ese primer momento nos enseñan las fábricas, sin ser clientes, nos abren la fábrica y ves a la gente cosiendo, a la gente tejiendo, y dices, joder, esta gente está bien, está regulado por la Comunidad Europea. Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma se puede hacer. Tienen los mismos certificados de algodón orgánico y decidimos mover todo a Portugal, porque era el sitio donde, oye, yo cojo un avión o cojo el coche o el tren, a ver si empieza a llegar, que es un poco más sostenible, y podemos ver de qué forma podemos ir allí y ver cómo se están haciendo las prendas. Nos quedamos una tarde o un día entero, acotejamos que está todo bien, los diseños, el cartonaje de las prendas y todo, y ahí empezamos a migrar todo a Portugal. Cuando hay algún problema vamos allí, medimos todo y nos volvemos. Y os preocupáis, porque lo he visto últimamente en el blog, por cómo está trabajando la gente que está trabajando haciendo vuestros productos en Portugal. ¿Es así? Aquí hay que ver que, oye, en Bangladesh la gente que está trabajando allí no quiere decir que todas las empresas lo hagan mal. Yo no voy a soltar aquí una ficha diciendo que todo el mundo lo hace mal. Lo que sí puedo afirmar es que la gente que está en nuestras fábricas está cuidada, tiene un puesto de trabajo que no tiene ningún tipo de riesgo, tiene sus descansos, tiene sus vacaciones, trabaja menos de ocho horas al día. Esto no quiere decir que luego en la fábrica hay algún día que trabajen siete horas, otros días que trabajen diez, pues como nos puede pasar a todos, ¿no? Hay un arreón, o hay un cambio de turno, o lo que sea. Pero lo que nosotros vimos era totalmente transparente, que es lo que hacemos en Minimalism. Vamos a contar cómo fabricamos, dónde fabricamos, y quiero que me enseñen las fábricas. Y obviamente si está regulado por Europa no es lo mismo que si está regulado por un gobierno en Bangladesh, entonces hay un salario mínimo, que es el salario mínimo que se pone en Portugal, que no sé si es más elevado que el de España, pero debe estar ahí. No vamos a entrar. Vamos a hablar de todo menos de política. Y a partir de ahí, pues también nosotros estamos más seguros de que se están haciendo las cosas bien porque está regulado por la Comunidad Europea. Entonces, aunque vayamos ahí y veamos que está todo bien, nos fiemos de la persona que tenemos de intermediario y que está en las fábricas, que tenemos buena relación, además podemos ir a verlo y charlar con la gente que está en la fábrica. Que para mí es vital eso. Sí, totalmente. Y luego la calidad de los productos. Porque, por ejemplo, lo que te decía antes, que yo recuerdo, intentar comprarme una camiseta como la que llevo. Esta camiseta es vuestra y esta camiseta, no sé si cuesta 20 euros o 25 euros. 15. 15 euros. Vale. Esta camiseta de algodón orgánico cuesta 15 euros. Si compras una. Si compras 7, te sale por 12,35 o algo así. O sea, realmente la diferencia es muy baja versus un H&M o grupos de este estilo. ¿Y por qué entonces lo normal es encontrarte esta camiseta de algodón orgánico por 40, por 50, por 60 euros? ¿Simplemente porque aprovechan el tirón? Bueno, es que al final todo esto va de márgenes, ¿no? Yo soy muy fan de un Patagonia, de un Ecoalf y tú estás pagando a la marca. O sea, hay que tenerlo en cuenta también. Nosotros en nuestra web y la gente que lo quiera ver, incluso dentro de las prendas, la etiqueta de la prenda donde viene cómo lavar, cómo planchar, etcétera, viene explicado cuánto nos cuesta fabricar la prenda, qué margen tenemos en cada una de las prendas, cuánto nos cuesta la logística y cuánto gastamos en marketing. Y eso está en la web y eso está en un post en el blog y lo explicamos siempre e incluso va dentro de la etiqueta del producto, ¿vale? Que la gente lo entienda. ¿Qué pasa? Que yo sí digo, y lo digo orgulloso, tengo entre un 45 y un 65% de margen con cualquier producto que venda. ¿Qué pasa? Que una empresa mucho más grande, con una estructura mucho más grande, tendrá a lo mejor un 150%, la que menos, y empresas que yo conozco tienen un 1500% de una prenda como la que llevas tú. Entonces, ¿esa gente puede decirlo? No. ¿Por qué? Porque si tú ves en la ficha de producto, esto ha costado hacerlo 50 céntimos y te lo estoy vendiendo por 6 euros, pues al final tienes un problema que ellos no lo pueden enseñar, pero nosotros sí. Si yo como cliente veo un 1000% de margen, posiblemente no voy a comprar porque mi chip salte y diga, hostia, alguien no está ganando dinero aquí. Y nosotros lo que decimos es, a mí me cuesta fabricar esto, a mí me cuesta la logística y el marketing y esto, y este es mi margen. Fin. Sí, Andrés, fíjate que Andrés estaba poniendo aquí en el chat que, bueno, que había visto el tema de los márgenes y que había, decía, en un pantalón de 55 euros, he visto que hay un beneficio bruto de 25 euros, que es casi la mitad. Y dice, supongo que de ahí se pagan mil cosas, pero me ha llamado la atención. Claro, el margen bruto. O sea, el margen bruto. El que sepa un pelín de negocios, de ahí se quita todo. O sea, hay que quitar sueldos, hay que quitar oficinas en el caso que tengamos oficinas. ¿Qué pasa? Que somos muy finos con las oficinas. Siempre nos dejan las oficinas en algún sitio, ¿no? Por ejemplo. Pero ahí la cuestión es, hay que quitar mucho gasto. Si nosotros tuviéramos una plantilla de 10 personas, que esto contigo lo he hablado, decir, yo a día de hoy no quiero 10 personas, yo quiero 4 personas que entiendan muy bien que es minimalism y ya si seguimos creciendo iremos incorporando a más gente, ¿no? Pero si tú tienes esos gastos, al final puedes asumir hasta un punto. ¿Qué pasa? Que hay empresas muy grandes que a lo mejor no pueden asumirlo. Y la decisión al final es del cliente, no solo de la empresa, ¿no? Dice Andrés, bueno, ahora me parece hasta poco, el 50% de margen. Claro, y fíjate que para mí lo más importante ya no es cuánto les quede, por ejemplo, en este caso a minimalism de margen, ¿no? Sino cuánto me está costando a mí. Quiero decir, si yo me voy a Jack & Jones, a Pull&Bear, a Springfield, a Zara y me compro una camiseta que no es de algodón orgánico, que además lleva su marca aquí, que les estoy haciendo publicidad y ahora vamos a hablar de eso. Y cuesta lo mismo, bueno, cuesta 15 euros o cuesta 20 euros. Una básica en Zara costará 15 o 20 euros. A ellos el margen de beneficio que les puede quedar de eso no es del 50%, será de muchísimo más. Pero al final como consumidor tengo que pensar más en, oye, a mí esta empresa, minimalism, me está vendiendo una camiseta básica de algodón orgánico por 15 euros. Y yo me quedo con ese mensaje, por lo menos. Claro, y aquí, Jorge, vamos al punto de me gusta lo que veo en la web, me gusta esta charla. Por ejemplo, si yo soy un cretino y alguien nos ve y dice me flipa minimalism, pero este tío me parece un idiota, pues va a decir, o me está mintiendo, porque podría estar mintiendo a la gente, cosa que no estoy haciendo, pero podrías ver una charla de un CEO y dices, ese tío me está mintiendo de alguna forma o esa mujer me está mintiendo, ¿no? Entonces, de alguna forma te llega minimalism a ti como cliente y la decisión es tuya. ¿15 euros, 20 euros está bien de precio? Pues puede ser que sí o puede ser que no. También hay una cosa que hay que ver, es que la mayoría de las empresas que tienen un margen, un Patagonia, o un Equal, que yo les nombro porque me gusta nombrarles, y yo siempre he sido consumidor suyo, al final también te están dando una durabilidad en el producto bastante buena, ¿no? Entonces nosotros buscábamos también eso y estiramos unas piedras contra nuestro propio tejado. O sea, yo no quiero que tú compres cada mes, yo lo que quiero es que compres cada seis meses y compres realmente cuando te haga falta comprar, ¿no? Entonces al final el poder es del cliente. Totalmente. Mira, decía Francisco, decía, todo tejido natural tiene menos vida, como lo uses mucho. Dice, hoy quiero ser abogado del diablo. Voy a contestar yo, no va a contestar, bueno, Pepe va a contestar si quiere, pero Francisco, yo empecé a consumir los productos de Pepe antes de ser amigos. Yo les conocí, pero bueno, les vi y ya está. O sea, les vi, hablábamos tres cosas y dije, vale, yo voy a apostar por esta gente. Y he de decir que, o sea, la calidad es extrema, pero extrema de decir, le dije, mira, me acuerdo que mi madre me regaló por Reyes ropa vuestra y le dije, mamá, ponte una camiseta. Se la puso y me dijo, guau, pero, uf, qué sensación más buena. Porque la sensación de la ropa vuestra puesta es diferente. Me mandaste unos calcetines de regalo tú, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y me puse unos calcetines y dije, guau, pero, ostras, esto es muy diferente. Y la durabilidad, bueno, tú ahora di lo que quieras, Pepe, pero que parece que estoy aquí vendiendo vuestra marca, pero es que la durabilidad, Francisco, es alucinante. Yo me he comprado camisetas y sudaderas en Zara que me han durado una temporada. Y con lo vuestro, o sea, es que está siempre como el primer día, ¿no? Sí. Con el corte también del algodón y demás, ¿verdad? Ese es el punto. El tema de los algodones orgánicos y naturales, hay luego muchas cosas detrás. O sea, puede haber algodones reciclados, tejidos que se están haciendo de todo. O sea, hay tejidos de coco, de maíz, o sea, todo ese tipo de cosas está muy guay, pero el algodón orgánico al final es lo que menos tratas, que ahí está el punto de diferencia, ¿no? El algodón se trata normalmente, el algodón normal se trata con químicos para coger la cepa del algodón y hacer una plancha de algodón, ¿no? Yo esto creo que te lo he contado alguna vez, Jorge. Sí, sí, pero cuéntalo, cuéntalo, que es muy interesante. Y ese algodón orgánico no lleva químicos, no lleva, primero, no lleva ningún tipo de insecticida ni pesticida a la hora de sacar la planta, ¿vale? O sea, a la hora del tratamiento, cosa que eso favorece mucho. Luego, una vez que lo extraes, lo extraes sin dañar el terreno, ¿para qué? para que se pueda hacer otro momento cada seis meses se pueda volver a plantar algodón. Una vez que saca ese algodón, suele tener químicos, tintados, tiene un montón de cosas para hacer esa plancha de algodón. ¿Qué pasa? Que el algodón orgánico, la línea de algodón orgánico queda, o sea, no tiene ningún tipo de traza, no tiene ningún tipo de rotura. Entonces, por eso dura más también. Y sí que es verdad que a nivel de, oye, olores, alergias, todo esto, como no tiene ningún tratamiento químico, incluso nuestra ropa no lleva logo, no lleva nada, pues es imposible que algo te dé alergia. Y esto para mujeres, por ejemplo, con la ropa interior está funcionando muy bien y yo lo testé con chicas que tienen dermatitis, amigas mías que tienen dermatitis, dije, por favor, os regalo un pack de ropa interior de sujetadores, tanga, braguitas, o el caso de lo que tuviéramos en ese momento. Digo, dime realmente si esto os está ayudando. Y la verdad es que la respuesta fue buenísima, no le doy alergia, cosa que en ninguna ropa interior de otras marcas les estaba pasando. Entonces, bueno, pues ahí es un producto de mucha calidad y eso hace que el cliente le guste. Sí, al final, la idea, que porque dice Mercedes, qué bien lo vende, dice, Pepe, piénsate en contratar a Jorge para los spots. Sin problema, Pero, no, pero es verdad y yo os quería traer a Pepe porque yo ya os digo que a mí me impresionó la honestidad que tenía una empresa el decir, oye, yo voy a poner aquí mi energía, mi dinero, mi pasión, bueno, mi vida para lanzar una marca que tiene unos valores que vamos a fabricar con algodón orgánico. Vamos a hacer las cosas bien y a fabricarlo más cerquita de casa, por decirlo de una manera llana, que podamos. Vamos a ver que la gente de la empresa cobre bien, tenga sus descansos, tenga sus horas o sus vacaciones o lo que sea. ¿No vamos a poner logo y cuéntanos un poco más de esto, Pepe? O sea, decimos, mira, no ponemos logo, ya está. Mira, esto viene de una decisión personal del equipo. Yo estoy, vamos a retomar qué es la marca, qué es el logo y esto es alguna de las formaciones que doy cuando hablo de marca o del logotipo, incluso puedo llegar a darla. Normalmente, cuando estamos asociados a una marca, tú ves una marca en alguien, cuando te cruzas en la calle a alguien y ves un logo, lo que te está haciendo esa marca es síntoma de pertenencia. Se supone que tú cuando ves un logo o una marca, esa persona ha tenido o el poder adquisitivo para comprar esa marca o ha tenido la posibilidad de comprar esa marca. Ya no vamos a entrar en falsificaciones, pero es pertenencia. Entonces, tú cuando compras un producto de marca X y llevas un logo de 90 centímetros, lo que estás diciendo es que primero que eres sostenible, que tienes 90 euros para comprarte una sudadera y que eres parte de la comunidad de esa marca. Entonces, es pertenencia y esto a mí me revienta como cliente. Yo he consumido marcas que he tenido que dejar de consumir porque llevan los logos al extremo. ¿Por qué tengo que llevar yo una marca enorme solo para decir que consumo de esta forma o para decirle a la gente que soy una persona consciente qué sentido tiene? Entonces, nosotros le dimos la vuelta y dijimos ¿para qué tener una marca? ¿Para qué llevar aquí un logo grande si nuestro cliente posiblemente ya entienda que él es suficientemente bueno o ella es suficientemente bueno solo con la prenda que lleva puesta? Mientras le quede bien y esté contento con la compra y cada X tiempo vuelva a acordarse de nosotros si necesita comprar algo es más que suficiente. Para nosotros la comunidad no es la pertenencia a una marca que tú lleves en el pecho o lleves en la mochila o lleves en cualquier sitio sino que lo que buscas es oye, yo tengo mi comunidad de gente que le gusta lo que estamos haciendo en Minimalize no necesito llevar su logo a todas partes ni tatuármelo ese sería el porqué. Además se agradece se agradece porque oye te pones una prenda que tiene un logo y no pasa nada pero es verdad que algunas la llevan al extremo y a veces es como mira, yo quiero una camiseta lisa de blanca o de un color y por qué tengo que estar haciendo publicidad están preguntando cosas en el chat pero ahora vamos ahora vamos con ello vale yo aquí la gente puede decir oye pero por qué Jorge ha traído a Pepe a esta charla bueno pues he traído a Pepe por esta charla por oye una empresa textil consciente con lo que están fabricando con quién lo está fabricando con no agredirnos con logotipos y con conceptos mentales pero es que además le dais la vuelta hace poquito y llevamos a o llegamos al residuo cero cuéntanos qué estáis haciendo con el tema de los residuos bueno esto es otra vez es darle la vuelta a lo que estamos haciendo a ver hay una ley que va a entrar dentro de qué sé yo dos años tres años en Europa en la que habrá una estaremos obligados a reciclar el producto textil o sea si pensamos un poco los plásticos ya tienen un contenedor amarillo donde tiran los plásticos los vidrios tienen su contenedor el papel tiene su contenedor la industria textil es la segunda que más contamina en el mundo entonces esto es ¿por qué? porque no hay una forma de llevar un residuo de una forma correcta el plástico lo hay el papel lo hay etcétera entonces nosotros dijimos ¿y cómo podemos hacer una empresa tan pequeña como la nuestra darle la vuelta a esto? pues entre comillas fue sencillo decir oye vamos a poner un servicio que consiste en que cada vez que hagas un pedido te doy la opción de que ese mismo transportista que te entrega un producto recoja una bolsa de 500 gramos un kilo y esa ropa nosotros la llevamos gracias a Recu Madrid y Recu Barcelona la llevamos a reciclar o reutilizar y aquí en la recicla la reutiliza primero son gente que está en regla de exclusión social y se dona o se vende a un precio muy muy bajo a gente que puede utilizar a darle una segunda vida a este producto yo siempre lo digo ser sostenible primero implica utilizar las cosas al máximo hasta que se rompan luego oye si puedes donar lo que necesites dona a la parroquia dona a tu primo dona a tu amigo yo lo hago con los portátiles con las cámaras lo hago siempre con ese tipo de cosas y al final vete reduciendo un poquito el consumo y sé sobre todo consciente cómo lo estás haciendo y dándole esa vuelta dijimos venga pues residuo testicero ve que quiera que le llegue a su casa el mismo paquete y el mismo transportista se lo lleva y nosotros nos encargamos de reutilizarlo reciclar bueno me parece alucinante y eso a vosotros os tiene que o sea el que hace el pedido tiene un sobrecoste o porque a vosotros no costa nadie es gratuitos cuesta ese coste o sea normalmente no sé si alguien de los que nos vean sabe de logística pero que yo mande desde mi almacén a cualquier punto de la península estamos hablando de unos 4 euros 4,50 euros aproximadamente un coste de un pedido de menos de 500 gramos si pensamos un pelín si hay una recogida de producto y llevado otra vez a nuestro almacén que es donde nosotros metemos todo hay que imputar esos 4,50 euros otra vez o sea hay alguien que tiene que hacerlo entonces lo que se puede hacer es oye a partir de 60 euros el cliente lo puede lo puede contratar gratuito y por menos de 60 euros nosotros cobramos no sé si son 5 euros o 5,50 euros o algo así por esa gestión entonces hay parte que nosotros podemos asumir y otra parte que asume el cliente y esto lo ideal realmente no es que nosotros hagamos eso o sea lo ideal es que el cliente lo lleve él o lo done él o lo recicle él antes o sea ese es es como el paso vago que digo yo o sea cuando alguien va un transportista a su casa y le recoge un paquete de algo que puede darle una segunda vida muy bien nosotros vamos a darle una segunda vida pero también hay otras opciones que tenemos más cerca a todos sí dice Andrés pero ya hay contenedores de ropa usada claro es que RECU Madrid es ropa usada o sea tienen 65 contenedores en Madrid o sea yo siempre diría que la gente lo lleve a la parroquia que no soy nada religioso pero mira es una labor de puta madre en ese sentido pues que lo lleven a la parroquia que lo lleven al centro de ayuda que seguro que en su pueblo por mi pequeño que sea el pueblo hay alguien que ayuda de esta forma o alguien que lo necesita que se lo den a su primo o a su sobrino a alguien que lo vaya a utilizar y a partir de ahí oye si no quieres eso aquí está minimalicen que te da esa alternativa sí yo entiendo que es una cosa conceptual como empresa de oye fabrico esto pero a la vez voy a poner mi granito de arena en decir oye pues ya que estoy en el sector textil que contaminamos mucho vamos a vamos a recoger ese residuo a mí me ha pasado hace poco yo colaboro con una serie de ONGs que por cierto voy a apuntar una cosa y es que yo siempre que traigo un invitado aquí a un experto a hablar dentro de Calla Tía Yoga yo yo les pago ¿vale? porque es su tiempo su energía y oye un respeto para para la persona que viene y he de decir que Pepe no ha querido que le pague nada y lo que vamos a hacer es donar ese dinero a Sonrisas de Bombay que es una ONG con la que yo colaboro desde hace muchos años y que conozco porque he estado en la India en seis de sus proyectos que es alucinante así que el dinero que Pepe iba a cobrar hoy por estar aquí no lo va a cobrar y va para Sonrisas de Bombay así que muchas gracias Pepe un placer a mí hace poco me ha pasado que voy colaborando con ONGs y hay un momento que he dicho ostras no colaboro con nada con ninguna ONG que se encargue de la reforestación del planeta y estamos cargándonos los árboles con un montón de cosas y entonces ese día empecé a buscar y ahora colaboro con no sé si son tres o cuatro porque ya he perdido la cuenta pero con tres o cuatro ONGs que reforestan en España y fuera de España ¿no? porque como por decir oye pongo mi granito de arena yo creo que vosotros con el residuo textil cero habéis querido un poco esto ¿no? Hay una cosa más hay una cosa más Jorge ahora somos neutrales en carbono ¿vale? que esto es esto es cuéntanos cuéntanos que esto a lo mejor esto ha sido de hace poquito y a lo mejor no hemos hablado desde entonces auditamos yo sí lo he leído en el blog sí 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 auditamos todo el proceso de fabricación ¿vale? desde la extracción de la materia orgánica hasta el transporte a Portugal el proceso de fabricación en Portugal y luego el transporte hasta Centro Logístico y luego finalmente al cliente todo eso lo hemos auditado ¿no? y nos han dicho vale en estos procesos según la industria vosotros ahorráis X en energía X en agua y X en luz por ejemplo ¿vale? están todos los datos en la web y aún así le dimos una segunda vuelta es decir vale ya estemos auditados vamos a ver qué más podemos hacer hay un problema que es la huella de carbono ¿no? cuando pides tú algo a tu casa pues quieras que no hay alguien que viene con una furgo aunque también hay bicis y hay motos eléctricas pero hasta que llega la central donde posiblemente venga esa bici o esa moto eléctrica a recogerlo hay una huella de carbono ¿no? dijimos vamos a calcular cuál es la huella de carbono que tiene cada pedido y la vamos a compensar esa huella de carbono tiene un impacto a nivel monetario que se puede calcular en euros y lo que nosotros hacemos es de cada pedido que viene donamos esa parte porcentual a tres proyectos uno de energías renovables otro de plantación de bosques como bien has dicho tú y otro de creo que son cocinas eléctricas y son estos proyectos en los sitios donde extraemos la materia prima ¿vale? que hay mucha gente que dice ¿y por qué no lo hacéis en España? pues mira porque nosotros sacamos el poliéster reciclado de China sacamos el algodón orgánico pues hay parte del algodón orgánico que es en España pero es la mínima hay sitios en India incluso en Portugal y vamos eligiendo proyectos en función del momento Juan bueno eso ya me parece me parece precioso me parece divertidísimo sí sí a mí también bueno están yo tengo más preguntas pero vale vamos a leer un poquito lo que yo tengo silenciado el chat pero puedo responder a lo que quiero no tengo ningún tipo de filtro o sea de verdad si alguien tiene alguna duda que diga vale lo leo yo no hace falta que abrace el chat bueno estaban diciendo por aquí Francisco y y Elisa fijaos que yo o sea estamos hablando de la marca de Pepe de Minimalism de fondo pero de verdad que esto es esto es va de de sostenibilidad va de de ecología va de minimalismo y va de esto vale entonces estáis haciendo un par de preguntas de la marca las vamos a contestar pero bueno que 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 oye que si hay que hacerle publicidad se hace no 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 o sea yo respondo como si quieren preguntarme de cómo gestiono mi vida viajes el trabajo en remoto todo eso yo puedo preguntar puedo responder un montón de cosas vale no no es que están preguntando precisamente por el tema de la ropa dice francisco y es que se me ha perdido por aquí y elisabeth dice que la dificultad que tienen en comprar la ropa online por ejemplo en minimalism es si por ejemplo dice elisabeth un sujetador que es algo que me tengo que probar que qué pasa cómo me voy a poder probar un sujetador el problema de ropa interior es que el principio de desistimiento que es el poder que tenemos los clientes cuando compramos algo no aplica la ropa interior y es un problema sí que es verdad que te compras un sujetador y tienes que probarlo esto que no salga de aquí pero nosotros hacemos cambio de talla de sujetador pero la marca no lo tiene que hacer vale de todas formas hay un recomendador de tallas que aciertan un 97% de las veces vale tú entras en la ficha de producto pones tu altura tu complexión física te pide hasta la edad que yo pregunté que por qué pero es que debe afectar a la hora de elegir una talla u otra y te dice la talla normalmente el 90 y pico por ciento de las veces a través de un 97 este mes acierta entonces esto lo llevamos a la parte de las camisetas para hombre bastante sencillo ropa interior también lo llevamos a todos los aspectos intentamos que eso se solucione antes de que el cliente necesite un cambio de talla con los calzoncillos pues no se pueden cambiar vale que pasa que si tú compras un pack de 7 calzoncillos y te has probado uno y los otros 6 están en su cartoncito sin tocar y mandas una foto atención al cliente y le dices oye no me valen me puedes cambiar estos 6 restantes por una talla más una talla menos vamos a decir que sí o sea es lo bueno que haya una persona detrás esta paloma en la parte de atención al cliente que joder que es humana entonces todos somos humanas pero el tema de la ropa interior al final es eso que es un problema si bueno vosotros además lleváis toda la atención al cliente yo sé que tú personalmente contestas a emails y haces un montón de cosas ya no porque no me da la vida incluso llevaste un pedido a alguien un día o algo así me suena o no si hemos hecho de todo o sea yo he hecho de todo pero también es parte de lo que la gente que monta empresas tiene que ver esto empezó como un juego o sea Víctor y yo empezamos a ver qué pasaba y ahora pues las atenciones al cliente son entre 25 y 30 al día como mínimo y sin que haya rotura de stock si hay una rotura de stock o algo así ya es un lío pero normalmente son 25-30 de oye una entrevista una aparición en un medio y tienes que dividir tu tiempo yo no puedo estar 24 horas trabajando porque reviento y esto es una carrera muy largo plazo para montar algo que tenga sentido entonces ahora tenemos a Paloma que ha aprendido todo lo bueno y espero que nada de lo malo de mí y poco a poco pues ella posiblemente tenga que en el último trimestre del año es cuando más tráfico y siempre en los e-commerce pues posiblemente tengamos que meter a alguien mal pero sí de hecho de todo o sea yo contestaba mails yo he contestado mails en la base del campo base del Everest he contestado mails a clientes sin ningún tipo de problema son de bromas sí me lo creo me lo creo de hecho hay una cosa Pepe estoy ya con aquí con una pregunta de Andrés pero te quiero comentar algo a nivel empresarial de cómo lo ves tú como empresario como dueño de una empresa textil yo siempre he creído que si una empresa crece mucho y paga poco a los empleados y los tiene explotados la típica frase de que los grandes imperios siempre se han construido a base de mano de obra barata entonces yo creo que si una empresa está creciendo entre comillas y está pagando mal a sus empleados es que realmente no está creciendo tanto como para sostener tener X empleados ¿cómo ves tú esto? ¿estoy en lo cierto? ¿estoy errado? sí bueno depende del modelo de negocio aquí podríamos entrar en empresas de tecnología por ejemplo van a pérdida durante muchos años y luego tienen un crecimiento rapidísimo y ahí habría que haberle el caso porque hay determinadas empresas que son rondas 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 con el objetivo de llegar a vender la sociedad pero es otra cosa juegas a otra cosa sí que es verdad que empresas pequeñas como una consultoría una asesoría se tienen que pagar los sueldos se tienen que pagar las nóminas de los trabajadores o las trabajadoras porque al final oye tú quieres ser rentable todos los meses nosotros somos rentables todos los meses pero si hay un mes que hay que hacer un pedido de 50.000 euros en ropa ese mes no vamos a ser rentables pero hay que buscar esa rentabilidad ¿por qué? por todo primero porque tiene que ser un proyecto que se vaya pagando ello mismo y si no es que a lo mejor no puedes contratar a más gente y segundo porque imagínate si vas a poner una ronda de inversión de cualquier sector no solo en textil los números tienen que ser buenos para que alguien quiera invertir en tu negocio y que sea rentable pero son muchos hay diferentes negocios o sea no todos tienen que ser rentables al día uno Amazon por ejemplo nunca ha sido rentable hasta hace tres años Spotify no es rentable Uber y Cabify no es rentable ¿vale? y tienen millones de clientes entonces que la gente entienda eso tienes el micro ahí está sí, perdón me he silenciado justo Andrés decía no hablo de tu marca pero hoy en día veo muchas marcas ecológicas o sostenibles con algún producto en concreto zapatillas carteras o lo que sea que tienen muy buena pinta y sobre todo un marketing o una imagen muy cuidada me da que cuidando la imagen e invirtiendo mucho en publicidad se puede vender cualquier cosa durante un periodo de tiempo cuando se acabe el filón cierra la empresa y a otra cosa mariposa yo creo que no puedo responderlo si quieres es mi caso mira yo me dejo todos los días mi energía en Minimalism y luego hago vídeos en YouTube y escribo y salgo a correr que es lo que me gusta pero yo no he creado Minimalism para que en un año esto se termine es lo contrario invertimos en el podcast el podcast tiene miles de visitas invertimos muchísimo en marca todas las charlas vamos a algunos de los CEOs y si no mandamos a Jesús que cada día es más CEO como digo yo pero siempre estamos detrás o sea mi objetivo es que la marca dure durante muchos años es muy muy complicado y yo llevo 6 años en gestionando marcas y gestionando e-commerce tener una marca con tracción una marca con tracción me refiero a una marca de factura de todos los días y que tú como marca estés en la cabeza de los clientes nosotros hemos salido en radio todos los días hemos salido en televisión en prime time 3 o 4 veces el podcast tiene 50.000 escuchas damos charlas yo esta semana tengo 5 charlas ¿vale? y no son mías formaciones sino charlas para medios tienes que estar en todos los sitios para que esa marca coja peso así que hay un momento cuando esa marca tiene una relevancia es más fácil todo la bola va creciendo más rápido pero para mí no tendría sentido crear algo y deshacerte de ello mañana si no pues es lo que lo que comentaba el compañero que si inviertes en Instagram lo vendes vendes 4 o 5 pero la gente va a comprarte por marca no te va a comprar porque hayas tenido una cartera un producto único si no eso se va a ir a Amazon y lo va a encontrar igual o más barato si de hecho Andrés terminaba diciendo ¿cómo se hace para diferenciarte del resto de ese panorama? dice porque a mí en Instagram me aparecen cantidad de productos de proximidad y ecológicos cada semana diferentes claro pues tienes que darles algo más que haya una interacción con la marca que mole en plan oye fabricamos en Portugal y en ese vídeo de fábrica en Portugal aparezco yo con mi cara de haber dormido dos horas en baraja diciendo mirad vamos a Portugal y voy con mi camarita y les enseñamos dónde está Portugal y pueden interactuar con nosotros les puede gustar esto otra forma nosotros hemos apalancado muchísimos en el podcast que se llama Open Startups que no sé si lo han comentado por ahí se llama Open Startups by Minimalism que lo que hacemos es traer a negocios para que hablen de transparencia y nos digan sus márgenes sus beneficios qué problemas tienen nos lo traemos todo entonces la diferencia entre comprar una marca o comprar en Amazon es que tú sientas algo cuando compras esa marca a mí esto me pasa con el café incluso me pasa con las naranjas de Valencia yo compro a la persona que está sacando las naranjas del árbol y dices joder qué bonito y me manda una carta y me dice mira con estas naranjas cuando tire la naranja puedes hacer mermelada y digo pues muy bien no voy a hacer mermelada posiblemente en mi vida pero no me gusta pero lo puedo hacer claro si yo voy a super y compro una bolsa de naranjas la experiencia no es la misma entonces hay que comprar ese tipo de cosas que realmente nos hagan ser experiencia sí es que es así es que vosotros lo lleváis a un concepto tan extraño hoy en día en el mundo del consumo que a mí por eso por eso quería traerte por eso me llamasteis siempre la atención porque digo esta gente está haciendo algo bueno pero de verdad no es ECOALF que te vende una cazadora de plástico reciclado por 350 euros ¿no? ECOALF es Erral Lauren de la sostenibilidad que me parece muy bien que la empresa sea así pero yo lo del el mercado sostenible o sea la sostenibilidad hace ahora se está poniendo muy de moda el tema de los antideslizantes de corcho y dicen sostenibles 90 euros digo pero ¿para quién es sostenible? porque si solo es sostenible para el planeta o sea está muy bien pero o es sostenible para ti como marca porque estás cobrando 90 euros por antideslizante pero es sostenible para el consumidor claro a ver aquí la cuenta es fácil ¿cuánto te dura esa manta para hacer yoga? ¿se llaman mantas? no sé o esterilla no bueno hay mantas y hay antideslizantes las mantas son estas que utilizamos las mantas de mudanzas pero esto no mira estas tienen 20 años y me costaron 6 euros cada una y tienen 20 años aquí la cuenta es sencilla es oye ¿cuánto te puede durar la esterilla? versus ¿cuánto puedes pagar tú? si a ti me dices que yo gasto 90 euros en una esterilla que me puede durar 10 años es una inversión de puta madre o sea eso hay que tenerlo claro si tú te compras esa esterilla y se te rompe en 3 meses no es sostenible para nadie y yo tampoco quiero tampoco quiero que la gente se vuelva loco o loca con el tema de la sostenibilidad mira no hay nada sostenible o sea cualquier cosa que hagamos es no sostenible deja rastro claro o sea siempre hay algo si yo cojo el coche y me voy a Madrid a una reunión hay un impacto si yo cojo el tren hay un impacto menor si cojo el autobús con 60 personas hay un impacto también entonces la única forma de ser 100% sostenible es irte al campo y comer musgo pero tampoco puedes comer musgo porque posiblemente esté rompiendo el ecosistema de algún animal que tenga que comerse entonces siempre va a haber un impacto lo que hay que pensar es qué impacto realmente podemos dar o dejar si yo compro de una forma consciente digo venga perfecto pero qué pasa si me tengo que comprar un móvil hay dos marcas que venden móviles sostenibles entre comillas pero tú puedes pensar mira yo me compro un móvil cada 5 años y ese móvil a mí a mí personalmente me estresa la batería o sea yo hay días que estoy 16 horas fuera de casa me tengo que comprar un móvil que la batería me dure todo el día ¿por qué? porque si voy a una reunión o voy a coger un ave o voy a coger el coche y no tengo batería me estresa yo no me estreso por nada pero por eso me estreso entonces ¿qué tendré que hacer? pues tendré que invertir un poco más de dinero pero en mi mente será oye este móvil me tiene que durar 5 años es un tiempo que yo creo que es suficiente a la hora de oye ya está amortizado perfecto pues ya está pero el problema es que me compre un móvil de ese ticket cada mes ese sería el problema eso es y lo hilo con una pregunta de Elisabeth no de Susana dice Pepe me gustaría saber si el minimalismo lo llevas a todos los aspectos de tu vida paneles solares fotovoltaicos etcétera vale hay que diferenciar o sea minimalismo es una forma de vida de decir oye tengo pocas cosas las que tengo son útiles para el día a día yo tengo poca ropa pero porque me gusta vestir con poca ropa porque tardo 5 segundos en vestirme eso sí cuando tengo que ir arreglado una camisita una chaquetita siempre que toca no quiere decir minimalismo y mal vestido sí que me agobia tener muchas cosas menos libros libros puedo tener todos los que quiera de hecho lo único que hay en la estantería son libros y plantas o sea que no hay mucho más pero sí que lo llevo a mi vida o sea no soy un loco de decir tengo que tener 20 cosas o solo tengo que tener 25 no o sea yo voy a tener pocas que sean útiles y muy prácticas para mi día a día y lo que no lo quito y lo dono o lo reciclo así de sencillo y luego el tema de oye paneles fotovoltaicos todo tipo de energías renovables sí y no o sea hay que ser conscientes de que yo vivo en una ciudad ahora mismo estoy en Segovia donde yo no puedo elegir que mi comunidad estoy alquiler yo no puedo elegir que mi comunidad se alimente con paneles fotovoltaicos ¿qué pasa? que si yo el día de mañana decido irme a una tierra en las afueras y monto un terreno pues intentaré que ese terreno sea lo más autosuficiente posible y sobre todo que esté bien acotado y bien cerrado para que no pierda la energía que vaya dentro del mismo o sea si las cuestiones son en el momento que puedas tomar la decisión saber qué decisión tienes que tomar y eso parte de la información que las empresas y las marcas nos quieran dar eso es sí dice Sergio Fernández que estamos que aunque no votemos en las elecciones que votamos cada día con aquello que compramos y con aquello que consumimos y yo creo que es una es una gran verdad ¿no? y al final buscar el menor impacto y claro el minimalismo además ya es un asunto muy amplio ¿no? el minimalismo es incluso mental ¿no? a mí también me pasa que me estreso cuando hay muchas cosas de hecho en mi casa cuando viene mi casero me dice pero pero te tengo que traer más cosas sí, sí o sea digo no, no sí, sí me lo dice ¿no? ah bueno el primer año me lo decía luego ya no pero te vas a quedar digo sí, sí mi intención es quedarme aquí un montón de años seguro es que como no tienes nada digo ya, ya bueno, en fin oye hay una pregunta bueno, estaban hablando por aquí de las tres R's ¿no? del reducir, reutilizar, reciclar que hemos hablado antes y dice Elizabeth una cosa que seguro que que lo habéis pensado y hablado dice oye, estaría guay creo que habla de minimalism que fuera inclusiva para tallas algo más grandes también sí o sea hay que pensar que es que somos una empresa de mierda somos muy pequeños o sea yo he pensado eso también quiero decir a mí meter una talla más tanto por arriba como por abajo es un drama o sea es un drama de ir a fábrica o sea ¿qué pasa? normalmente una fábrica suele estar acostumbrada a fabricar de XS a XL quizá XXL en ropa de camiseta y sudadera pero estamos en ello o sea la ropa interior de mujer yo creo que ya sube y aquí espero no comerme mis palabras sube hasta XXL creo pero poco a poco oye en ese proceso de vamos a negociar con las fábricas les decimos en función de lo que nos vaya pidiendo los clientes vamos haciendo y sí que tenemos mucho en cuenta todos los clientes o sea cuando vamos a sacar un producto nuevo un color nuevo algo nuevo siempre decimos sacamos una encuesta ya sea en Instagram o en la newsletter a ti te habrá llegado alguna de oye vamos a hacer la mochila definitiva dime qué tiene que tener para ti la mochila definitiva y nos nutrimos de nuestra comunidad para sacar productos entonces oye seguro que en algún momento llega una encuesta y dirán que es una talla más grande o que es una talla más pequeña sí es muy complicado no es por no es por nada pero es verdad que yo hice una incursión muy pequeñita en el mundo textil y es eso o sea el mundo de meter una talla más o una talla menos o un es o sea es mucho riesgo yo creo que ya hacéis mucho ¿no? por por ser sostenibles y estoy seguro de que hombre pues si si os van pidiendo esa talla más o esa talla menos pues aparecerá 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 bueno decía por aquí una maravilla lo que cuentas dice Mercedes Pepe eres una especie en extinción y pues espero que no espero que venga mucha gente así o sea cada día más gente y hay una cosa muy buena que yo me rodeo con muchos empresarios y empresarias y y cada día somos más así o sea pensamos de una forma más o menos consciente hay mucha gente dedicada a renovables hay mucha gente que cada vez que lanza algo quiere hacer las cosas bien o sea hay que también quitar la imagen de empresario o empresaria como alguien que explota no o sea esto es bien o sea montar un negocio es bien yo hago que mis proveedores ganen dinero hago que mis impuestos queden en España hago que mis clientes estén contentos con un producto y yo tengo algo de margen y y por eso puedo seguir invirtiendo en otro tipo de cosas ¿no? entonces se hace bien si las cosas están bien hechas y ese es el punto ¿no? no hay que ver los empresarios o los que montan empresas como el enemigo sino que al final es oye yo estoy haciendo el bien de muchos y un poco el bien para mí pero el bien para mí también lo hace cada uno cuando hace su trabajo ¿no? entonces yo creo que esa imagen de empresario y empresaria hay que eliminarla de la mente que hay un montón de casos de gente que ha hecho las cosas mal pero hay mucha gente que haciendo las cosas bien también sí dice Jesús dice es alucinante debería haber más empresas con esta filosofía dice estoy encantado y yo creo que aquí cada vez pasa más Pepe y yo hemos hablado mucho de por ejemplo del tema de marketing con otros amigos en común a mí me pasa ¿no? a mí a veces me dicen oye ¿por qué no haces esta o tal o cual acción de marketing para hacer crecer Callatea Yoga? digo pero si yo todas esas maneras de hacer marketing las conozco pero no van con mi filosofía no van conmigo no es yo ¿no? no está ahí como mi esencia no sé cómo decirte o sea no es cuestión de por ejemplo vosotros hacéis una cosa que en Black Friday en vez de bajar los precios decís no compre cuéntanos una de las campañas de Black Friday ¿qué hicisteis Pepe? a mí la más bonita es la primera porque fuimos Víctor y yo y luego vino Jesús también Jesús estaba siendo parte del equipo y esto que nadie cree que somos genios que no lo somos pero Patagonia hizo hace un montón de años yo soy muy fan de cosas de marcas de empresarios o sea leo mucho porque en toda la información están los libros y en los podcasts o sea no inventamos nada lo único que hacemos es adaptarlo a algo que nosotros queremos entonces había una campaña de Patagonia que decía no lo compres si no lo necesitas y dije tío vamos a replicarlo lo hacemos en Madrid y hicimos unos carteles muy guapos hicimos unos carteles no lo compres si no lo necesitas y llenamos la latina y mala hazaña de carteles eso sí plástico reciclado etcétera etcétera el pegamento era un pegamento que no era dañino para el medio etcétera etcétera lo hicimos bastante viral tiramos a todos los medios de comunicación que conocíamos porque sabíamos que eso podía crear un impacto incluso la gente iba subiendo fotos que no lo compres si no lo necesitas y resulta que llegamos a la sexta que llegamos a televisión española y bueno ahí fue un punto de inflexión porque la gente entendió que había otra forma de hacer las cosas y bueno a ver nosotros no hacemos ofertas nunca entonces el precio es el marcado están los márgenes puestos en la web al que le guste el precio creemos que es un precio justo tanto para el cliente como para nosotros entonces bueno es una campaña más que salió muy bien hacemos muchas y de vez en cuando alguna engancha dice Elizabeth recuerdo esos carteles que bueno mira hay dos hay dos cosas no te quiero entretener mucho más que llevamos una hora pero si me dejas 10 minutillos más yo tengo hasta las 9 y media vacíos vale no 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 te quiero quitar mucho más tiempo Pepe soy todo tuyo Jorge ya lo sé lo que necesites sí pero llevarás todo el día trabajando que sé que trabajas un montón no pasa nada no pasa nada hay dos cosas voy a voy a comentarte antes la última dice Andrés Andrés pero aquí te va a contestar Pepe muy bien que yo además ya lo conozco dice también se puede añadir diseños en las camisetas ¿no? algún dibujito o algo y también algo de color en minimalismo a veces es en escala de grises bueno yo sé que habéis hecho una colaboración ahora con unos dibujitos cuéntanos sí a ver hemos hecho hemos hecho varias colaboraciones hemos cogido tenemos la suerte de que la marca va creciendo y lo bueno que tiene es que nos abren las puertas de proveedores nos abren las puertas de marcas hemos hecho campañas que yo no creería que podemos hacer yo mañana me reúno con HP y es como ¿quién quiere hacer HP con nosotros? y hay una muy gorda que no puedo decir de verdad pero si sales adentro de un mes va a ser un pelotazo y hemos hecho campañas con Weevil hemos hecho campañas con Ecultra hemos hecho campañas con un montón de marcas y al final pues van saliendo cosas y una de esas campañas es Jesús que es el diseñador dijo joder me encanta este ilustrador y se llama Timo Kullier que es un tipo ahora vive en Amsterdam pero este señor pinta para New York Times y yo dije Jesús tírale la ficha a ver qué pasa y resultó que el tío súper amable dijo que quería hacer tres diseños con nosotros y funcionó muy bien y son pequeños diseñitos que van en el pecho muy pequeño algo muy simpónico y luego lo llevamos en España también hicimos un podcast en el podcast trajimos a Lu Creativo que es a Charlie que además habla de la parte de autónomo recomiendo a todo el mundo que escuche ese podcast hicimos tres diseños también con él y bueno vamos metiendo esas pequeñas píldoras para nutrir ese tipo de diseños y ese tipo de un poco más de vida un poco más de color y a nivel de colores hacemos los que nos pide la gente fin el otro día sacamos una encuesta y dijimos podemos hacer este, este, este y este y este ¿cuál queréis? y la gente dijo Burdeos y azul marino para el verano pues bueno ya la he visto ya la he visto la Burdeos digo esto es para mí pero vamos como estés moreno esa camiseta queda perfecta ese es el punto yo me la voy a poner igual moreno o blanco porque lo vi el otro día en el blog y dije uy esta esta es para mí esta es para mí bueno Andrés es que yo ya sabía todo esto digo si es que le va a contestar y dice Ana María dice te escucho y lo dibujas muy fácil siendo y sabiendo que no lo es o sea que te lo pone en valor ¿no? lo que nos cuentas dice y dice Ana María nosotros llevamos ya tiempo y nos está costando mucho y le he preguntado Ana María tienes una empresa pero no me ha contestado no sé si ha tenido que ir Ana María cuéntanos porque a lo mejor tiene una empresa y les está costando es lo que comentábamos antes Jorge que hay muchas empresas pero que tú seas capaz de estar en la mente de la gente tienes que hacer las cosas muy bien o sea tienes que estar en un millón de medios tienes que hablar de la marca tienes que comunicar tienes que tener algo para que la gente realmente piense en ti y eso puede ser un logo que la gente vea por la calle que es una forma de reconocimiento a nivel de marca o el hecho de decir oye esta gente está haciendo las cosas bien fabrican con materiales orgánicos o reciclados fabrican en Portugal y España y además comunican esto ¿no? entonces al final ese es el punto de por qué la gente me va a llegar a consumir y por qué la gente tiene mi marca en la cabeza entonces es muy complicado hay que remar mucho hay que invertir hay que estar en un montón de medios y bueno de vez en cuando pues salen bien como yo sabía lo difícil que había sido para otras marcas que han estado 5 o 6 años remando para que esto pase cuando Minimalism empezó a tener tracción yo dije oye me meto a tope en Minimalism porque creo que puede funcionar muy bien y en esas estamos claro dice Ana María los ojos del gato negro se llama y que se dedican a la cultura y la educación es que si es verdad que sacar adelante una empresa es tela la tuya igual Jorge tú lo sabrás también que al final que hay que remar todos los días tú creas un montón de contenido no solo estas píldoras sino los cursos etcétera traes a gente muy buena de tu sector para que apoye lo que estás formando es muy complicado pero tienes que hacer millones de cosas y lo que hay que intentar es no romper a nivel mental o físico en ese proceso de montar algo que creo que ahí está el principal problema de montar cosas realmente sí vamos y no te digo que sea tu caso Ana María para nada pero es verdad que a mí muchas veces hay gente que me ha dicho oye pero ¿y cómo puedo hacer para hacer crecer un blog una web digo a ver yo en el blog de manera gratuita hay unos 370 artículos que algunos tienen como 3.000 4.000 palabras 30 y tantas fotos por artículo eso es mucha tela o sea escribir un artículo de 4.000 palabras con 30 y tantas fotos buenas o sea 30 y tantas fotos buenas ¿sabes cuántas fotos hice? mil claro claro entonces ahí hay que estar entonces tú le dices eso a la gente y dice uff mira pues me retiro antes de antes de empezar hay una cosa Jorge que intento comunicar siempre yo tengo un canal de YouTube para contar mis cosas y que la gente si quiere con que ponga Pepe Martín le aparecerá por ahí Pepe perdona que te interrumpa yo esta charla queda colgada en una página específicamente dentro de la web para los alumnos del curso y ahí voy a poner tu blog personal que ya lo tienen tu podcast con Víctor de Open Startups tu canal de YouTube o sea todos tus enlaces van a estar ahí no te preocupes que lo vean no hay ningún problema pero por ejemplo lo que yo busco con el canal de YouTube es que la gente entienda que esto es jodido o sea esto no es sencillo entonces yo lo cuento y por ejemplo el jueves pasado di una charla para GoDaddy que es una página una multinacional de servidores dominios etc y lo que cuento en ese vídeo es que esa charla empezó hace cuatro años cuando yo empecé a crear contenido la persona que veía mi contenido ahora trabaja en la empresa que me tiene que contratar y yo he hecho mil vídeos mientras tanto entonces es un proceso muy complicado para poder hacerlo pero oye yo lo hago con cariño absoluto yo me levanto cada día y hago todo disfrutando todo lo que salga en minimalism y eso me pasa también en mi contenido personal entonces si a la gente le pesa mucho lo que está haciendo eso es un problema pero si no te pesa oye puedes seguir haciéndolo sin que te salga mal o sea luego hay momentos en los que tienes que apretarte más o menos pero si te sale si empiezas a obviarte o algo no funciona bien tienes que pensar qué es lo que está fallando así es así dice qué buena onda tienes Pepe claro claro si por eso yo quería traer aquí a Pepe pero fíjate al hilo de lo que estás diciendo y aunque nos estamos yendo un poco más a la empresa pero bueno por el comentario de Ana María a mí me pasó que no sé quién me preguntó cuando yo conocí a Pepe en una charla de emprendedores que monta un amigo en común y ahí había 150 o por ahí emprendedores y yo voy allí a dar yoga y alguien me pregunta oye pero cómo caes ahí y claro y contesté pues mira hace como 5 años yo leí el blog de este chico que se llama Bosco le escribí porque me pareció muy interesante lo que hacía porque también habla de marketing honesto bueno tú conoces a Bosco pero para que la gente lo sepa y tiene esta onda y yo le escribí me interesé por él y a los 4 años y pico él monto un evento y me llamo claro y hay que estar ahí y hay que estar ahí es un trabajo pero de verdad que la gente intenta disfrutarlo al máximo yo he pasado por todas las etapas de trabajar día y noche de estar 7 días yo he echado semanas de 90 horas de trabajo y no se lo recomiendo a nadie porque lo aguantas una semana pero si esto lo quieres llevar toda tu vida pues no tiene ningún sentido yo ya he aprendido a equilibrarlo o sea yo ya he aprendido a ver hasta qué punto tengo que trabajar muchos días cuándo tengo que estar con mi familia si tengo pareja estar con mi pareja si quiero hacer deporte paro todos los días y hago deporte he llegado a ese equilibrio he tardado en llegar a ese equilibrio años 5, 6 años no lo sé pero poco a poco voy aprendiendo mal ahora digo vale ahora no quiero correr tanto porque me agobia pues qué hago me pongo ahí a nadar me voy a montar en bici o hago mil cosas que puedan aportarme otro tipo de valor pero no sé hay que probarlo todo y quedarte con lo que funcione yo he probado todo he trabajado para una multinacional he sido freelance puteado ahora soy empresario mañana no sé qué voy a hacer pero lo probaré y sacaré un aprendizaje de ello oye una cosa para terminar bueno Mercedes dice hay posibilidad de hacer una campaña para que haya teayoga con el dibujito bueno eso eso es una cosa que que está bueno la respuesta es sí por mi parte sí ya lo sé ya lo sé bueno eso es una cosa que está ahí Mercedes hay una cosa que es una cosa que está ahí voy a preguntarle por una cosa antes de despedir a Pepe que son las 9 y 13 venga pues si se quiere entretener 5 minutos con esto y ya le dejamos si alguien tiene alguna pregunta aquí y no da tiempo a contestarle yo se la hago y nos la contesta yo de verdad Jorge que hasta y media estoy para ti y para todos los que nos vean o sea no tengo ninguna prisa y si no le secuestramos otro día al mismo precio yo a la ONG que quieras ya lo sabes mira hay un concepto que es tuyo vale y quiero que nos hables un poquito de esto que es muere vacío Pepe que es muere vacío a ver ya aquí os habéis montado muchas cosas pero esta fue la primera no tiene nada la web lo están poniendo y es porque porque no siento que lo tenga que hacer ahora y voy a explicar el porqué muere vacío nace como una forma de expresar vale yo escribía para determinados medios en la etapa que yo trabajaba en la multinacional para la que trabajé era Telefónica estuve cuatro años y yo era una persona bastante infeliz aquí donde veis que me río sonrío disfruto no sé qué pues hubo un momento en el que no y creé un blog que se llamaba muere vacío y ese blog estaba en mis mierdas vale yo no tenía ni idea de utilizar un dominio de poner un Wordpress de poner un hosting nada no tenía ni idea y ahí aprendí y monté esa web y tenía un medio para empezar a escribir entonces ¿qué hice yo? durante cuatro años todos los lunes publicaba un post en la web ¿de qué? de deporte de sexo de una noche de resaca escribía un post escribía lo que me apetecía ahora eso lo suelo llevar a pepmartin.es vale ahora lo llevo al blog de personal pero ahí escribí durante cuatro años todos los lunes y también lo llevaba a Instagram que yo creo el Instagram de muere vacío sí que está ahí ¿qué pasó? que la gente empezó a gustarle el contenido y empezamos a empezaron a seguirlo teníamos semanas con 30.000 visitas a la web empezó la comunidad fueron unas 15.000 o 20.000 personas entre todas las plataformas y yo dije no tiene sentido que siga vale vamos a ver cómo podemos hacer para ver qué puedo aprender más de esto y monté mi primer e-commerce monté una plataforma de venta donde veníamos cancetines para entrenar ropa de entrenamiento con frases motivadores etcétera y luego llegó un momento que no me apetecía seguir con eso no sentía que yo tuviera que decirle a nadie lo que tenía que hacer pero muere vacío quedó en algo que es una forma de vida que es vaciarte en todos los aspectos de tu vida tanto a nivel personal deportivo y profesional y yo me quedo con los años que he estado escribiendo que ya aprendí a escribir luego escribí un libro también y también me quedo con que mucha gente se tatuó muere vacío o sea a mí me llegaban fotos de gente con el muere vacío tatuado eso significa que una cosa que yo había creado la gente se lo aplicaba a su vida yo lo llevo tatuado pero hubo gente que lo cogió y lo hizo suyo y eso es lo bonito de una marca o de una empresa es una forma de vida y lo aplico a todos los aspectos de mi vida tanto a mis carreras que yo corro a ultradistancia como a la empresa o al trabajo como freelance y también a mi vida personal yo cuando estoy con alguien estoy con alguien quiero decir no estoy con el móvil no estoy pendiente del trabajo si a ti te he dicho que hasta las 9 y media soy tuyo hasta las 9 y media y luego ya vamos a ver que tengo que hacer pero al final es estar presente en aquello que estás haciendo y eso fue muero vacío y es muero vacío para mucha gente es una forma de vida el concepto es estar presente en lo que haces y como que vaciarte en aquello que haces eso es pues Pepe yo creo que con ese concepto vamos lo podemos dejar no sé si nos quieres decir algo más nos quieres contar algo más antes de irte no a ver lo de muero vacío también va asociado a la muerte o sea el día que te mueras tienes que estar vacío vale o sea yo no tengo miedo a la muerte personal si eso sueño de vez en cuando que se muera alguien de mi entorno que esto ya lo he analizado mucho pero es por cariño y es por respeto y a la personal no o sea yo cuando me voy al Everest o hago una carrera de autosuficiencia o trabajo 50 horas que también lo he hecho soy consciente de que estoy haciendo cosas que a lo mejor no debería estar haciendo pero me estoy vaciando y estoy en línea conmigo mismo que es lo que es realmente importante sí además un día me contaste una cosa de que un médico que o una era un anatomista o algo así que decía los cuerpos están sin usar ¿no? que llegaba y los cuerpos decía yo analizo cuerpos y están sin usar cuando se mueren y yo dije el día que pilles el mío te lo voy a dar reventado y así va a ser o sea yo no sé el día que muera qué va a pasar pero tengo la suerte de tener este cuerpo y voy a aprovecharlo o sea si hubiera tenido otro tendría otras cartas para jugar pero tengo este entonces voy a aprovechar para vivir aquello que quiero vivir que sean viajes experiencias todo ¿no? en los negocios me permite hacer un montón de cosas entonces oye vamos a vaciarnos por hacer cosas y eso lo llevo a rajatabla lo tengo tatuado en los tobillos y no se me olvidará nunca que bueno es buenísimo es buenísimo dice Susana yo igual Pepe me alegro la gente está de acuerdo fijaos que al final yo estaba seguro de traer a Pepe aquí porque es un ser humano honesto cariñoso e interesante creo que son tres cualidades muy buenas y al final chicos el yoga es todo y el yoga Pepe en yoga como te decía al principio el yoga está dividido como en ocho pasos y los dos primeros son llama y ni llama que son algo así como los mandamientos hacia uno mismo y hacia los demás hay cinco llamas y cinco ni llamas no los vamos a repasar todos pero creo que en minimalism y la manera que tenéis de fabricar de ser honestos con la marca con el consumidor con los trabajadores estáis llevando llama y ni llama a algo del día a día como es el textil porque todos vamos vestidos salvo en algunas ocasiones y yo os doy las gracias porque de verdad que creo que que este es el camino así que yo te doy las gracias a ti por darle eco bueno sobre todo por cómo eres a mí me caíste bien desde el primer día ya lo sabes es que a ver quien no lo sepa Jorge y yo estuvimos cuantos diez días doce días encerrados en la misma casa y lo bonito de ese tipo de experiencias es que conoces a gente brillante yo me he escojonado porque todos trabajábamos y Jorge y Carmen no dieron ni palo al agua y era como esta gente ¿qué hace aquí? o sea no tiene responsabilidades y Jorge decía pero es que no he hecho ni yoga hoy y digo ¿qué has venido aquí? yo he venido a hablar con la gente y digo qué cabrón qué envidia porque al final aprendimos mucho de todos los que estábamos allí y eso también es lo bonito aprender de la gente entonces yo tengo mucho cariño gracias Pepe es verdad que estuve como diez días antes trabajé como el doble porque decía yo quiero ir allí y tener muy pocas cosas que hacer grabar un pequeño vídeo un par de emails porque quería estar quería estar con la gente y bueno de ahí salió que hablamos mucho y mucha amistad fue como un pequeño gran hermano para que os hagáis volverán volverán recomiendo a toda la gente que se sienta sola montando negocios y tal que se vaya algún co-living o quedadas de este estilo que al final nos nutrimos de gente para mí y para mal entonces esto del COVID nos está reventando a todos a nivel mental y hay soluciones entonces hay soluciones yo ya me he ido a retiro donde te haces unos antígenos antes de entrar y ahí no sale nadie pero están las personas que están allí y están no hay mucho problema pero bueno poco a poco volveramos a ser más humanos que creo que es algo que espero que no se pierda con esta mierda seguro que no seguro que no Pepe muchas muchísimas gracias por venir de verdad te lo agradezco de corazón lo sabes y seguir si hay alguna pregunta más yo estoy disponible no sé si hay yo no tengo el chat controlado pero no hay ninguna pregunta más porque como les he dicho que te tenías que ir pues ya se están controlando en el chat así que así que nada te están dando las gracias por aquí echándote flores normalmente leo todos los mensajes pero bueno les ha gustado mucho la charla te quieren y te dicen namasté me parece se la devuelvo te están dando muchas gracias Pepe me ha encantado tu charla muchas muchas gracias gracias a ellos y a ellas por estar aquí sobre todo a ti por darme la oportunidad yo estoy dispuesto a hablar de cualquier cosa lo sabes tú venga otro día si te apetece venir dentro de unos meses y hablamos de cualquier otra cosa yo encantado de vez en cuando a mi me agrada cuando me mandas un audio entonces yo soy recípro aunque yo respondo a lo mejor a los dos días no, si yo también tú también eso te va a vivir perfecto es verdad chicos es que Pepe y yo yo uso el whatsapp muy poco o sea a mi me mandan un whatsapp y puedo leerlo a los tres días pero Pepe y yo nos mandamos ese tipo de mensajes de oye que me he acordado de ti que un abrazo y ya está y es como y ya está y ya está que son los mensajes bonitos que es muy bonito que eso no se pierda ese sería el punto bueno y nada más me ofrezco si alguien quiere algo me puede encontrar en mi web en mis redes intentaré responder en la medida de lo posible y si tardo un poco más pues lo siento pero terminaré terminaré respondiendo y van a tener los enlaces a todo a lo tuyo personal a minimalísimo al podcast a youtube porque haces cosas muy interesantes y oye el que te quiera seguir que seguro que son muchos que te siga y que te oiga y te vea como yo Pepe un abrazo muy fuerte y un besazo chao chao muchas gracias a vosotros chao chao gracias Pepe chao 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 bueno Pepe sigue aquí que digo me despido me despido de ellos yo solo bueno si quieres vete o si quieres quedarte me voy a vale vale como tú quieras chicos que se nos ha ido Pepe ya muchísimas gracias espero de verdad que que os haya gustado Pepe bueno ya veis lo que ya veis lo que hace creo que es un ser humano haciendo las cosas bien en un sector en el que no siempre se hacen las cosas bien y bueno me parece interesante insisto y perdonad que me esté repitiendo hoy tanto pero me parece interesante traer a a Pepe y conoceréis todo lo que hace y porque yo creo que al final conocer este tipo de cosas nos hace nos da valor a nosotros mismos nos nos hace querer ser mejores nos hace querer mejorar para nosotros mismos y para la gente que tenemos a nuestro alrededor y que la huella que dejamos que antes decía Pepe que todos llevamos vamos dejando huella pues que la huella que dejemos sea una huella de amor chicos un beso muy fuerte namaste un abrazo enorme y nos vemos en en la siguiente charla nos vemos dentro dentro del curso chao a todos chao chao gracias por venir chao chao gracias Gracias.